Esta cobija es lindísima, es una tela estampada que se llama minky y es muy gruesa como se ve, muy cálida para su niña y me encanta porque a veces los padres esperaban un niño o un varón. Con esta tela usted puede darle gusto a su esposo, comprarle algo que por lo general es una estampada masculino, pero esta es para niña, en color rosa. Es como para los cazadores que van a cazar, pero es linda. Y tenemos esta misma cobija con, como se llama, el satín que se pone en el lado, también en el sitio de internet y lo puede cambiar según su gusto sin costo adicional alguno. Su cobija puede ser a su gusto.